Buenos días a todos los seguidores del Salto Diario. Estamos hoy con Esther Mamadou Blanco, del equipo de implementación del diseño internacional para los afrodescendientes en España, y con José M. Oulet, de Rice International Spain, autores del informe Racismo y Xenofobia del estado de alarma en España. Le damos la bienvenida, como saben, es un espacio que está pensado para juntarnos a ver cuál importante va a ser seguir tejiendo redes sociales en el periodo post-pandemia. Ante todo, me gustaría que me cuenten brevemente cuáles son las principales conclusiones del informe que han presentado esta semana. En modo de resumen, lo que pone de relieve es que la situación que se ha venido viviendo y que vivimos hasta el día de hoy durante el estado de alarma, la consecuencia del COVID, es que, como muchas organizaciones denunciaban y alertaban, que con una mayor presencia policial en las calles, incluso militar durante las primeras semanas, se iban a incrementar esos abusos que se dan de forma cotidiana dentro de lo que enmarcamos como el racismo institucionalizado. En este sentido, pues tenemos lo que son las identificaciones por perfil racial, donde la gente te identifica por tu color de piel, la búsqueda, esa desmedida de querer encontrar personas en situación administrativa irregular, incluso estando los CIE cerrados y, por lo tanto, la imposibilidad de deportar, es algo que se ha dado de forma sistemática durante el estado de alarma. Y, además de esto, pues lo que llevamos mucho tiempo denunciando y señalando, que los cuerpos policiales actúan de una forma ya no desproporcionada, sino de una forma brutal. La situación de la crisis sanitaria y del duro confinamiento, porque hay que recordar que en España teníamos el confinamiento de los más estrictos de toda Europa, pues afectó de manera diferente y desproporcional a las personas de efectos colectivos, sobre todo las personas que trabajan en la agricultura en Almería y Huelva, las personas, mujeres que trabajaban o que trabajan en el servicio doméstico en el duro informal. Es decir, muchas de estas personas o viven en unas condiciones de infravivienda, en chabolas y simplemente no podían cumplir con las medidas de higiene, las medidas de aislamiento, las medidas de protección, o, por otro lado, en el caso de las mujeres empleadas domésticas o empleadas de hogar, no sé si recordáis que hacía falta un salvoconducto para ir a trabajar. Bueno, pues cuando una persona trabaja en el empleo informal, pues difícilmente puede conseguir un salvoconducto para justificar el desplazamiento durante el confinamiento. ¿Cómo ven que está siendo recibido el informe en ese sentido? ¿Creen que hay mucha gente que se ha sorprendido, que no lo esperaba? No sé, ¿qué respuestas están encontrando? ¿Tú, Esther? A ver, yo creo que la gente se ha sorprendido positivamente de que se hayan recogido estos datos durante el confinamiento, porque en España tenemos el problema de la recogida de datos, datos desagregados por raza y etnia. Es importante que esto no quede al final enterrado por la cantidad de informaciones que en el día a día se dan y que sirva, bueno, ya no solo para concienciar y generar una mayor sensibilidad en estas cuestiones que al final nos implican a toda la sociedad, sino que se traduzca en una realidad, en una materialidad, en una serie de medidas políticas o a nivel estructural incluso, ¿no?, que es lo que decimos en el informe, para que se pueda, de alguna forma, revertir esta situación que no se traduce sino en la desigualdad de derechos básicos y fundamentales de determinados grupos sociales que son considerados, pues bueno, que son inferiorizados a fin de cuentas, ¿no? Te referías recién a las manifestaciones del último domingo. ¿Creen que pueden marcar un antes y un después en las reivindicaciones de las comunidades negras, afroamericanas y, en general, de las comunidades migrantes? La realidad es que lo que ha pasado en Estados Unidos y lo que no se aleja mucho de lo que pasa aquí en España hace dos días, hemos sabido que a Ilia Stahiri lo mataron de la misma forma, ¿no?, asfixiándole con una rodilla en el cuello entre cinco agentes de un centro de menores, ¿no? Y yo creo que, al final, todo este tipo de movilizaciones ayudan a concienciar y permiten, a su vez, ver que hay todo un grupo de personas que están trabajando en contra de lo que es el racismo en todas sus manifestaciones, como bien señalamos en el informe, no solo de la brutalidad policial, ¿no?, sino de las condiciones materiales, las condiciones de vida a nivel de salud, ¿no?, de todos los ámbitos en la vida de las personas que no son blancas en este país. Podemos pensar en 1992, ¿no?, en las manifestaciones de Los Ángeles o en las de Londres en el 2011, que fue hace nada, hace nueve años. Seguimos, de hecho, lo hemos visto con la pandemia, ¿no?, y en Estados Unidos, tanto en números como en población afectada, las personas negras en Estados Unidos fueron afectadas, no sé si eran cuatro veces más que las demás. En el Reino Unido sacaron datos en los que también se revelaba que las personas afrodescendientes y otras minorías también estaban siendo más afectadas, con lo cual está bien porque digamos que hay una sacudida de conciencia a nivel global, pero tiene que haber detrás un plan, una presión hacia la administración para que se empiecen a desarrollar cambios estructurales, porque si no, por mucho que tengamos cada 10, 15 años manifestaciones en el global, si luego generación tras generación, al final estamos viendo la violencia policial, tanto en Europa como en Estados Unidos, que se reproduce, y no es muy diferente de la que había en el 92 o en el 2011 en Inglaterra, no avanzamos, entonces yo creo que está bien para, digamos, crear el momento de indignación, pero tiene que haber una estrategia clara con una presión brutal para que se ponga como prioridad a nivel de las administraciones, porque hay que ser claro en esto, la lucha contra el racismo no es una prioridad para las administraciones, y no hablo de España, sino a nivel general, a nivel europeo, a nivel internacional. Uno tiene la sensación que desde el gobierno, al menos en el Estado español, se está perdiendo una oportunidad de oro, ¿no?, porque en plena pandemia se hablaba de la falta de personal sanitario, y de golpe se hablaba de que había 300, 400 personas de origen migrante que ya estaban residiendo legalmente en el Estado español, que solo tenían sus títulos en trámite. Sin embargo, aparentemente, por presión del Ministerio Interior, no se dio ni siquiera la posibilidad de regularizar esos trámites para que pudieran poner el cuerpo como lo estaban poniendo otros médicos y médicas y personales de enfermería. ¿Por qué creen que falta este, o que falta este dar ese pasito, que tiene tanto miedo el poder político a dar ese paso, que al fin y al cabo tendría más igualdad, más derechos, y simplemente lo que construiría es una sociedad mejor, ¿no?, y más igualitaria. Sí que me siento profundamente decepcionado, porque sí que es verdad que veía como una oportunidad en el contexto actual y el gobierno, y el gobierno conformado por Unidas Podemos y el PSOE, como una oportunidad de tomar la iniciativa y de marcar, de alguna forma, la diferencia con la extrema derecha, que en cierta medida está condicionando quizá también muchas de estos planteamientos, ¿no? Obviamente, mejorar las condiciones y dar derechos a todo el mundo es un fin que perseguimos y que tenemos que perseguir todo el mundo, ¿no? Pero al final lo que estamos viendo es que este sistema económico se asienta sobre la desigualdad, ¿no? Sin esa desigualdad parece que no sería posible el beneficio, tanto económico, de las empresas como de las multinacionales, como el rédito político de los gobiernos de turno, ¿no? En el informe de las recomendaciones, ¿cuáles serían esas recomendaciones? ¿Cuáles son las principales? Para mí la primera, y yo creo que es la idea que quiero dejar en esta entrevista, es que hay que diferenciar dos cosas. Una cosa es querer paliar las manifestaciones de racismo, es decir, acatar de manera concreta y específica ciertos hechos racistas, ciertos ataques, el discurso de odio, el perfilamiento racial, la discriminación en el acceso a la vivienda, al empleo, la educación, la salud. Y otra cosa es el tener la voluntad política de erradicar el racismo estructural. Estamos hablando de que tenemos una estructura que es racista, es decir, es una estructura racista que se manifiesta en las instituciones, que se manifiesta en la educación, por ejemplo, que se manifiesta en cómo se enseña la historia, que se manifiesta en lo que estamos viendo, por ejemplo, ahora en Inglaterra, en las estatuas, que se manifiesta en cómo se escribe la historia, en los estándares de belleza, en los estereotipos. Una recomendación también que quería destacar es que en todas las medidas que se establecieron después de la crisis sanitaria, o sea, las medidas tanto en materia de empleo como en materia de vivienda, en materia de ayudas, faltó ese enfoque específico que tuviese en cuenta que hay ciertos colectivos que son afectados de una manera más perjudicial que otros, digamos. Yo creo que esa es una recomendación que me gustaría destacar. Luego también el caso de las personas que trabajan en el tema de la agricultura en Almería, en Huelva y en otras partes del sur de España, ¿no? Es decir, podemos establecer medidas post-confinamiento de ayudas a vivienda, ayudas al alquiler y moratorias y todo lo que queramos, pero si seguimos teniendo a personas que viven entre cartones y plásticos, que son las personas que recogen la fruta, tenemos un serio problema. Eso no es tomar medidas, eso no es acatar el racismo, eso no son medidas ni sociales ni medidas de empleo, hay que ser claros. A mí me gusta mucho hablar de parches, ¿no? Al final esas medidas muy concretas que sí que es verdad que mejoran vidas, ¿no? Como por ejemplo dar los papeles a un porcentaje de personas o hacer un mayor control de las identificaciones por perfil racial, la lucha contra los delitos de odio, es muy necesario y ayuda de alguna forma a mejorar la sociedad en la que vivimos, ¿no? Pero si no hay un cambio estructural de paradigma en la forma en la que al final el sistema crea unas determinadas condiciones tanto materiales como simbólicas de las personas que son migrantes o determinados colectivos afrodescendientes, gitanos, latinoamericanos, no va a haber un cambio real que se traduzca en una mejora de la vida de estas personas. ¡Gracias!